Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Como las águilas, como las águilas Tus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Tus alas levantarán Caminarán y no se cansarán Y correrán, no se patinarán Nueva vida tendrá Nueva vida tendrá Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Nueva vida tendrá Nueva vida tendrá Y la iglesia, ¿cómo canta la iglesia? Si esperamos, si esperamos en Jesús Como las águilas, como las águilas Las alas levantaremos Como las águilas, como las águilas Las alas levantaremos Caminaremos, caminaremos Caminaremos, caminaremos Caminaremos y no nos cansaremos Y comeremos, no nos faltitaremos Nueva vida tendremos Nueva vida tendremos Si esperamos, si esperamos, si esperamos en Jesús Nueva vida tendremos Nueva vida tendremos Si esperamos, si esperamos en Jesús Si tú dices que tú crees al Señor Que se te note, que se te note that you amas al Señor Que se te note, que se te note Alaba al Señor, abre tu corazón, es de noche que tú amas al Señor Alaba al Señor, abre tu corazón, es de noche que tú amas al Señor Si tú dices que tú crees, si tú dices que tú crees al Señor El Señor es de noche que tú crees, si tú crees al Señor